Buenas gente, ha salido Gauss Prime, acompañado por la Axe Ultra Prime y la Zacarius Prime. Así que como siempre, aquí les dejo la información al respecto. Las reliquias se las dejo en pantalla y recuerden que pueden fijarse en el códice para ver dónde caerán simplemente colocando en el buscador en la parte de reliquias el nombre del arma o warframe en cuestión. Recuerden que estas reliquias serán las de lanzamiento con el pasar de los nuevos accesos, irán variando y este video puede quedar obsoleto. Estas reliquias saldrán de las fuentes usuales, pero mis recomendaciones serán las siguientes. Para sacar lit, vayan a Santuario Elite. Allí las sacarán refinadas cada dos zonas. Quédense las cuatro primeras zonas y ya. Si no tienen problemas con refinarlas y juegan solo, recomiendo que vayan a Hepit en el vacío, donde podrán farmear muchas clases de lit. Para todo el resto, recomiendo las interrupciones. Las dejaron geniales para el farmeo de reliquias en general. Para las Meso entonces, recomiendo Olimpo en Marte. Luego de las dos primeras rondas, si defienden todos los nexos, solo les saldrían Meso y por ahí algún que otro medallón universal. Si juegan solos y quieren otra opción, pueden ir a Uco en el vacío. Allí las podrán conseguir también, aunque la tabla de recompensas está diluida entre Meso y Neo, lo que puede dificultar conseguir específicamente la que quieren. Para Neo, recomiendo Ur en Urano. Son infestados y en esta, desde la primera ronda, si defendemos todos los nexos, sacaremos reliquias y casualmente un medallón universal. Por último, para farmear Axis, recomiendo Apolo en Lua. Es el mejor lugar de todos los posibles para farmear Axis que ha habido hasta ahora, con la excepción de que puedan recibir un medallón universal o un plano de lente de Lua muy rara vez, y solo si completan los cuatro nexos, cosa que no es necesaria a partir de la cuarta ronda. Podría recomendar otros lugares, pero estos me han resultado los mejores lugares para farmear reliquias, y bueno, siempre recomiendo lo que me ha quedado mejor. Sin más que agregar gente, me despido. Un gusto que me hayan oído, y hasta luego.